Escribir es tratar de entender, es tratar de reproducir lo irreproducible, dice Clarice en su libro, Revelación de un Mundo, publicado en 1984. Y, sin embargo, sus textos serían clasificados por ella como «no estilo», porque lo que Clarice buscaba era inventar y transmitir sensaciones más allá de lo que ocurría. Quizás por eso, muchos no entendían lo que quería decir en sus libros. Algo que nunca le importó, ni le impidió seguir con su pasión por las palabras. Clarice Lispector. Clarice Lispector nació en Chechelnik, Ucrania, un 10 de diciembre de 1920. Su nombre real fue Chaya Pinkhaovna Lispector, sin embargo, al año siguiente de su nacimiento su familia tuvo que huir del imperio ruso. Primero llegaron a Rumanía y luego en 1922 a Maseyo, Brasil. Allí todos cambiaron sus nombres y así fue que tomó el suyo, Clarice. Estudió Derecho, pero su pasión por la escritura fue más fuerte y trabajó muchos años como periodista afirmando con el seudónimo, Teresa Cuadros. Dedicó su vida a la escritura de relatos, pero sus obras más conocidas son las novelas La Pasión según G.H. y La Hora de la Estrella. También ha escrito libros infantiles y poemas. En 1960 publicó su primer libro, Lazos de Familia. Su siguiente obra, La manzana en la oscuridad, fue convertida en obra de teatro. Su gramática y su estilo siempre fueron un misterio, a pesar de escribir sobre temas conocidos como las mujeres, la maternidad y los hijos, Clarice supo darle su propia impronta, a través de la estructura de las palabras y de sus personajes. En 1966, se quedó dormida con un cigarrillo en la mano y su habitación quedó en llamas. Fue internada y estuvo varios meses en el hospital. Sufrió graves lesiones y quemaduras en todo su cuerpo. Casi le amputan su mano derecha. Esta situación la llevó a un gran depresión. Fue luego de este gran incidente en su vida que comenzó a publicar cuentos infantiles. Su último libro, La Hora de la Estrella, fue escrito en el reverso de cheques y cajas de cigarrillos. Días después de su publicación, Lispector murió en el hospital a 56 años, un día antes de su cumpleaños. Tenía cáncer de ovarios. Se despidió diciendo, se muere mi personaje. En sus textos vive Clarice quien supo transmitir a través del misterio de su construcciones gramaticales la mente humana. Para escribir me despojo antes de las palabras. Punto. Prefiero las palabras pobres que sobran, decía en un soplo de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!